Ritmo, sentimiento y sabor Ritmo, sentimiento y sabor Yo prefiero mentir, que ser mentido Yo prefiero engañar, a ser engañado Yo prefiero jugar, a que jueguen conmigo Que lloren por mi, es mejor así Si alguien sufre por mi, eso no me importa Si alguien dice quererme, me da lo mismo Un día llamé, hasta confía y creí En un amargo amor, yo hacía lo mismo Malo, reaccionero De corozo se volvió mi corazón Malo, reaccionero Porque una vez lo envenenó un mal amor Malo, reaccionero De corozo se volvió mi corazón Malo, reaccionero Porque una vez lo envenenó un mal amor La vida me enseñó La vida me enseñó a no creer más en palabras Nunca más Si alguien sufre por mi, eso no me importa Si alguien sufre por mi, eso no me importa Me da lo mismo, me da lo mismo Un día llamé, hasta confía y creí En un amargo amor En un amargo amor, yo hacía lo mismo Malo, reaccionero De corozo se volvió mi corazón Malo, reaccionero Porque una vez lo envenenó un mal amor Malo, reaccionero De corozo se volvió mi corazón Malo, reaccionero Porque una vez lo envenenó un mal amor De corozo se volvió mi corazón Allora, reaccionero De corozo se volvió mi corazón 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 patrón учando… Moito Видo